Entre todas las luchas de las mujeres, ¿por qué el deporte? Porque el deporte me da poder. El deporte me permite disfrutar de mi propio tiempo y de mi propio cuerpo. El deporte mejora mi salud física y mental. El deporte me ayuda a creer en mí misma. En el deporte encuentro a mujeres como yo. Que entre nosotras nos apoyamos. Entre nosotras nos enseñamos. Y entre nosotras nos cuidamos. Mujeres que luchan por mí como yo lucho por ellas. El deporte me recuerda que soy fuerte. El deporte me recuerda que mujer es poder. Mujer es poder.